Vamos a reaccionar el tema de Elegante, Dite Bilardo, Maliteo 420, volumen 2, cumbia 420 Ando caminando en los pasillos, me mantengo sencillo Real antes que chorro entre comillas, el que subestimaba lo corrimos pa' la orilla Ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla No me engancho en la gilada que me persiguen los giles No me gusta el caretaje, esos no encajan con los pibes Yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio Yo no quiero hacerme cheto, quiero hacerme millonario Hoy vamos directo al dato, vamos a ver cómo te explico Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota Que se hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia estás hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno vino a liderar y otro vino a obedecer Siempre ando volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos, si se vienen con los piolas Por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Que estos pichones no salieron de la cáscara Ya les saqué la máscara Anda, avísale a tu papá que acá ya llegó el tátara Que son todos unos títeres y que ninguno baja pa' acá ¿Dónde estamos los verdaderos? Mi herida es la clica 420 palos negros retumbando la bocina Me sube la adrenalina, gata turra y gata fina Tomando vino en la esquina, los chetos ni se imaginan Espera que me rebale, pero nunca patine Mira que te como como el Diego Martínez Soy un arma a doble filo, yo te clavo sin cualilo No me venga a hablar de estilo, que lo tengo de pupilo Mi compas son re ninja, pero no samurai Gaucho de la yesca, compas puro sapukai Cuando ando por España dicen que me voy de guay Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nai Así que sabéslo wey, es la que hay No te asustes, que estamos like Ando tranquilo fumando un bonsai Sin fantamear, para eso te la dejo al salame Que se hace el chorro y te acerpa a un botón No temes al tumbero si no salís del buzón Nueva cartel con los juguetes Que después tu mamá llora, en serio tenés 27 Eso me da vergüenza ajena Ya hace falta aprender mucho, pa representar a los guachos Un verdadero corta chucho, nunca hablas mal de su barrio Me nombró la presidente y aunque fuera innecesario Yo demuestro mi respeto y respeto le falta varios Eso es una flow de los 90, puro invento de uno que sueña ser gunter Una falta de respeto a los maleantes de verdad Aflojale al GTA y deja la ciencia ficción Si te fuiste a Argentina por no bancar la presión No sos artista, sos un chiste Pa' la compi no te da el aguante La envidia te achija y la humildad me hace gigante De guachín que voy pa'lante Solo y sin nombra mi gente Merezco todo lo que tengo, dicen por ser buena gente Vos sos del jefe, los fantasmas y el gato de los mandados Sos el que pagó la protea, los vagos, al agorrar y al abogado Que te andaba buscando Afuera te haces el mafioso y adentro vivías llorando Y los payasos se te nota de acá a 200 metros Me quisiste amenazar con la foto de mi registro Diciendo que tenés metro, te comiste el medio metro Disculpá, no te entendí, pasa que hablas como un concheto Los que ya me conocen saben que soy viola vago Diferente a vos tu manager con berrete imprestado A esta altura estoy pensando que los dos están emigrados Por contar las espadrinos cuando los tienen de ahijado Eh, eh, sin miedo al éxito Corta, eh, de este bilardo Cumbia 420 pa' los negros Elegante que lo que, más si el héroe Pa, pa, elegante A este perro que lo que Eh, eh Acá contamos la de verdad No, no, no Eh, buh, amigo, kiti, maso, por Dios, buh La de verdad ¡Gracias!